Ya acabaste Bien mal viajado Pues yo digo que nos lo tomemos ya cuando ya lleguemos allá wey Entonces ahí ya si le rascamos todo lo que le queda hasta abajo Es que casi siempre como que hasta abajo se le queda un poquito de mierda Entonces ya le rascamos wey Y en lo que nos empieza a pegar calentamos wey Y mientras calentamos les voy explicando más o menos como funciona todo ¿Está bien? ¿Está grabando? Si Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bien Estamos aquí en un nuevo video Y me recuerden esta cuestión Vamos a ver Tengo caldado wey Ah 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 Jajaja 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 Es que pega con la cara de pinche Luis wey acá Jajaja 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 Te he enojao Toño vey Te he chocado Chocamos ¿Qué es esto, tío? ¡Aaah! 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 ¡Qué broma! ¡Qué raro! Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una pregunta. Andamos entrevistando a gente, entonces no sé si podría brindarme una pequeña entrevista así súper rápido, por favor, amigos. ¡Ajalo, ajalo! ¿Cómo que nada más los mates ahí? Hola, amigos, estamos haciendo una pequeña entrevista, pero si nos quisieras aprender a hablar de él. ¡Otra! ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡Una! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Venga! ¿Qué quieres tocar? ¿Me puedes dejar en paz, hermano? Me llego siguiendo media hora. Es como el viejito ese afuera del Oxxo, güey. Están pasando los estos güeyes, güey. Y hasta el viejito acá. ¿Quieres que te enseñe al pende, güey? Me enseñe al pende, güey. Ya tengo un pinche, pinche huevo. ¿No? Es que lo ponga hasta arriba así de que ni en la pesa. ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Como los perros, como los lobos. Me llamo 50 chicos. Jajajaja. El de las gorditas. a ver si muy muy hijo de tu puta madre a ver, a ver, a ver es el perro de la marihuana este wey es el perro de la marihuana es el perro de la marihuana está dorado, está dorado oye hermano a mi ponme de estas no no esto si me siento raro bloqueando en el gimnasio pero bueno no es por nada pero es que no los quiero humillar yo soy el que más carga pero no los quiero humillar es que está en su semana de descarga el ángel entonces pues tiene que hacerlo ligero normalmente le pone aquí unos 3 de 20 en un día de ligero oye güey no quieres que te meta el dedo en el cu activa mi monogena no hay pedo, no hay pedo a todos nos ha pasado una vez ok espera hola cabrón ah perdón ah perdón perdón es que creí que me había equivocado de grabación no 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 es que aquí no se hace eso a ver güey que no se hace eso a ver qué no se hace a ver qué soñaste güey soñé que esta madre de aquí güey o sea que yo me la sacaba del oído güey estaba toda rota güey y así y fue es que fue horrible porque ya se cuenta de que durante el sueño güey yo me acuerdo que lo único que estaba pensando verga güey ya se rompió esta madre ya no puedo hacer nada güey ya vale aparte es el único tamaño de esta madre que me queda bien y no se me sale mientras estoy entrenando me acuerdo que hasta hasta llegué a aceptarlo güey en el pinche sueño y todo güey y me desperté güey ya era de ah verga está roto güey y ya cuando los chequé ya estaban completos güey no mames que pinche alivio ese juez de que hermano de que no sueñe que me mataban se me rompían los audífonos es que estos me los compré yo güey es lo mismo venga venga oye esto de tu puta madre de que le ponen los huevos en la cara otro 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 tetas grandes tetas grandes tetas grandes tetas grandes tetas grandes tetas grandes te vas a matar güey te vas a matar se pone a pasar se pone a pasar y el güey ayúdame güey ayúdame güey tu mola una puta puta madre eso es ligera no hermano bueno no saqué la décima por esto güey por esto checa a ver a ver güey a mame ah claro hermano ah claro con resaltar es que no mames o sea con sus chingaderas ahí güey pues como quiere uno ¿no? i still believe in your life i still believe in your life i all don't care what you're doing in your life dejes el chile déjese el chile déjese el chile órale no sea puta eso ahí Luis deja de tocar al niño ponte ahí sacó otra seis pendejo estás descansando eh estás descansando güey mira desde este ángulo hasta ti se te ve una pinche espalota güey verga se ve mejor en la cámara que en la vida de verdad baja baja si bajaba así pinche puto mirenlo 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 le gusta chupar pene si algún pedo hermano ee 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 oigan no me deje de aquí ee estás viendo cabrón que soy youtuber y me pones a hacer estas cosas no seas mamón güey por algo soy youtuber cabrón por algo escojiste ser youtuber hermano no mames es todo es todo es todo es todo agua otra es la verga y ahorita es cuando le dicen y la mentira 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 güey este güey todo preocupado todo mal viajado tú tranquilo tranquilo si puedes si puedes si puedes si puedes no puedo ir ahora sí cabrón ahora sí güey ponle como 100 güey con eso caliento ¿sí güey? sí güey sí güey no es que ya estuvo suave no te vayas a lastimar no te vayas a lastimar no te vayas a lastimar estuvo preparando para sacar otra y el culero ese güey lo recuede bueno ya ya bueno ya bueno ya bueno ya bueno ya mira falta este set y otros dos Y después ya ¿Está bien, güey? ¿Sí está bien? ¿Está bien, hijo? Sí, güey ¿Sí, seguro? ¿Quieres que le hablamos a tu mamá? No, güey ¿No? ¿Está bien? Otras dos Yo te ayudo, yo te ayudo, amigo Yo te ayudo Agárralo, agárralo Agárralo, cabrón Ya, cabrón, múntese Ay, hijo de su puta Mira, mira, mira Agárralo, agárralo Sí, 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 sí Alba, virja, güey Pasa, no seas Virja, divino Alba, virja Venga, güey, güey Pero es una pinche energía de que tienes unas ganas de acabar esto, güey Venga, light, güey, venga No, pero hazlo bien, güey Pero hazlo bien No, pero hazlo bien No, pero hazlo bien No, pero hazlo bien ¿De cuándo está grabando esto, güey? No, 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 no